Hoy estamos desde el municipio de Carolina del Príncipe promoviendo el Carrusel por la Vida, un carrusel liderado por el Grupo ERI y apoyado por la E.S. Hospital San Rafael, la Dirección Local de Salud y la Administración Municipal. En este carrusel le queremos enseñar a la comunidad todo lo que tiene que ver con el autopsiado y la prevención del COVID-19. En este momento somos un municipio que no tiene casos activos de COVID, pero eso no quiere decir que el virus haya ido de nuestro municipio. Muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Carolina del Príncipe. Desde la Administración Municipal, la Dirección Local de Salud y la E.S. Hospital San Rafael, hacemos un llamado a toda la comunidad carolinita para que nos apoyen en esta hermosa campaña que estamos haciendo para la prevención del COVID-19. Recuerden que el COVID-19 todavía está activo, está en nuestro medio, por eso ahora más que nunca debemos protegernos y cuidarnos. Y todo esto está en nuestras manos. Debemos usar correctamente el tapabocas, hacer el lavado de manos y mantener todavía el distanciamiento social. Desde el equipo de respuesta inmediata de la E.S. Hospital San Rafael y en articulación con la Dirección Local de Salud, hoy estamos celebrando el Carnaval por la Vida. Es una temática donde los invitamos a todos a participar y donde estamos promocionando nuevamente el lavado de manos, el uso del tapabocas, cómo cuidar nuestra salud física y mental y cómo no saber cuáles son en realidad los síntomas del COVID-19 y cuál es una prevención. Sabemos que tenemos, hay un aislamiento ya más de conciencia que obligatorio. Entonces, estas campañas nos invitan a que tengamos una participación activa y que en el equipo de respuesta inmediata hemos tratado de abordar toda la comunidad, tanto urbana como rural, los comerciantes, los puestos de control, las charlas educativas, para que todos nos cuidemos. Y es ahora donde debemos de estar más alerta y debemos tener una protección continua en el caso del COVID-19. Los invitamos a cada uno de ustedes para que se sigan cuidando en casa y para que nos acompañen en todos estos programas de promoción y prevención del COVID-19 que estamos realizando en nuestro municipio. Y nos cuidamos porque todo esto pasará y volveremos a abrazar a nuestra gente, a trabajar y a gozar. Porque quiero estar bien, bacano, bacano. Pa' boca pa' ti, tapa' boca pa' mí. Porque quiero estar bien, bacano, bacano. A dos metros de mí, yo a dos metros de ti.